Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos y mil recuerdos Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa, y lo suplicó a su Dios crucificado en la repisa El resguardo de los tuyos, y perforó la frontera como pudo El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que frotan, la no salía El mojado el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría, ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con guisas que resumen tú Mojado, sabía mentir a tu verdad, sabía tristeza la ansiedad De ver un frigo y soñar con la vereda que conduce hacia tu casa Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar Me espera un verso haciendo pausa desde el día en que te marchaste Si la brisa universal se siente, el día en que nacemos y caduque la muerte ¿Por qué te persiguen mojado si el consul de los cielos ya te dio permiso?